Buenos días, buenos días, señor, si se lo escucha. Bueno, mis queridos aprendices, estoy haciendo aquí una grabación extraordinaria con el ánimo de despejar algunas inquietudes que ustedes puedan tener, también obedeciendo a que hemos tenido algunas dificultades de transmisiones en las anteriores emisiones que pudieron haber causado algún tipo de dificultad, pero igual pues se pudo transmitir, pero igual aquí estamos es para aclarar. He revisado, he evaluado, he tenido la oportunidad de revisar todo el material que ustedes han subido a plataforma, ya lo evalué, creo que me quedan algunos poquiticos, pero de la última actividad, más los que enviaron ayer para hacer ajustes, de acuerdo a los correos que emití, para algunas personas que deben hacer ajustes, pero más, yo creo que un 75-80% de los aprendices están haciendo las cosas muy bien y quiero felicitarlos. Repito, son algunas cositas, esa transmisión no va a ser larga, va a ser muy puntual, pero sí quiero despejar inquietudes. Saludo a mis queridos aprendices, a ver quiénes tenemos acá, Edelso Miranda, Andrea Martínez, Angélica Cortés, Claudia Jimena, Daniela Zanabria, Delcy Samari, fuiste muy juiciosa subiendo las evidencias, te tengo muy presente, pero las subiste sin portar y cibergrafía y ninguna evidencia se acepta así, para que por favor las ajustes. Un segundo, por favor, mis amigos. Ah, bueno, bueno, qué gracias. ¿Qué se llama, por favor? Bien, sigo aquí, estamos con Delcy, Diana Díaz, Elizabeth Perdomo, Isabel Cristina González, Jamie Martínez, Yolaine, estás haciendo las cosas muy bien, te felicito, ¿estás ahí en línea, Yolaine? Sí, señor, aquí estoy. Te felicito, te estás esmerando, como muchas otras personas, pero hay algunas evidencias que me han llamado la atención por la calidad, te quiero felicitar. Yui Esperanza Sánchez, Karen Lorena, Karel Dayan, Kerly Ramírez, Lady Carolina, Luz Dari Moreno, Mauricio Mejía, Paola Andrea, Santana, Salen Cecilia, Vivian Joana, Jamie Paola y Yurley Coronado. Quiero felicitarlas por estar en esa transmisión tan bonita, tan sencilla, tan especial y tan así de último momento en el ejercicio de aclarar. Voy a, como les digo, estoy grabando la transmisión completa para que le llegue posteriormente a todos los compañeros de las fichas correspondientes. Bien, creo que la manera como que hay que iniciar esto es mirando la guía, ¿no? Entonces voy a compartir, voy a compartir pantalla, mis queridos aprendices. ¿Tran? ¿Listo? Me informan, por favor, si están viendo la guía en este momento en pantalla, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy amables, bien. Resulta que yo, hay un aprendiz, no voy a mencionar el nombre. Es muy especial porque me ha escrito 26 correos por chat de la plataforma. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ni siquiera está leyendo la guía, ni siquiera está viendo las grabaciones de transmisión que se han hecho. O sea, no hay coherencia en una cantidad de correos. Entonces lo que hay que decir es, pues, no está viendo la información, no está viendo el material de formación, no está viendo las grabaciones, no está viendo el cronograma de formación. Entonces la invitación es a que lo hagamos porque es la premisa número uno para poder sacar adelante todo. La guía es el norte y la brújula es su instructor de formación, el que le dice cómo debe hacer las cositas. Bueno, no se les olvide que tenemos también un cronograma de formación. Aquí está, repito, 5 de abril inició la formación, 5 de mayo es la fecha de cierre, fecha máxima de entrega de evidencias, 11 y 30. Hoy es 21, estamos suficientemente tranquilos porque tenemos un tiempo bastante elongado, ¿cierto? Para terminar y finiquitar si tenemos algunas cosas pendientes por entregar y que ya hayan pasado, tenemos el tiempo preciso. Disculpen ahí el sonido de fondo de alguien que está aquí en la calle. Un segundito, cierro acá la ventana. Hay un ruido de fondo. Bueno, me siguen llegando personitas, Lina Arciniega llegó. Entonces, fijarnos, vamos a revisar. Acuérdense que esta grabación es extraordinaria. Yo los invito a que revisemos en este color amarillo de cada color que aparece acá en este caso rojo. En amarillo están identificadas las evidencias que se deben entregar en cada unidad. Vamos a coger, vamos a tomar ese cronograma y vamos a chulear, ¿cierto? Así con un lapicito, ¿cierto? O con un color. Ustedes la pueden descargar y van a revisar de que cada evidencia esté entregada, que no les falte ninguna, ¿cierto? Cuidar estas fechas que están aquí a la derecha. Usted me dirá, ¿pero por qué hay dos fechas? Dos fechas de cierre. Porque usted para que vaya a la par con su instructor, usted va a cuidar estas fechas que están aquí en la columna de la derecha y de la izquierda, en esta partecita acá. Hay dos fechas. La fecha en que inicia esa actividad y la fecha en que cierra esa actividad. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que usted se vaya, repito, a la par con su instructor, que no le quede faltando nada. Y seguimos con la actividad número uno, que igualmente aquí tenemos fecha de inicio y fecha final, cada una. Pero por tarde, si usted tiene alguna evidencia por allá pendiente, que tiene que corregir, que ajustar o que no ha subido, inclusive, sabemos que tenemos por tarde la fecha de corte 5 de mayo de 2022, 11 y 30 de la noche. Para que lo tengamos muy presente. ¿Alguien está ingresando? Diana Lucía. Bien. Ok. En este momento tenemos ya actividades previas agotadas con dos evidencias de actualización de datos en el aplicativo Sofía Plus y presentación foro social. Esa presentación quiero felicitarlos. Muchísimas personas la hicieron de manera correcta, de manera robusta, muy bien detalladita. Quiero felicitarlos. Acuérdense que estos cursos están llevados a la integralidad, ¿cierto? A la integridad de ustedes como personas en un ambiente social, en un ambiente laboral, ¿cierto? El Servicio Nacional de Aprendizaje de SENA capacita a las personas para que tengan una fineza, una rigurosidad, un ejercicio de la buena gente, ¿cierto? De reforzar esas habilidades que se llaman habilidades blandas, como la comunicación, la resolución de conflictos, la comunicación asertiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso de presentarnos de manera asertiva, ¿cierto? Siguiendo ejemplo, el ejemplo que dejó el instructor ahí en la parte superior y tica lo vamos a ver, es muy importante. Entonces, aquí tenemos la actividad número uno, con dos evidencias por entre, digo, perdón, tres evidencias. Eran tres evidencias, la diana de valoración, taller visión emprendedora, foro temático, la importancia del comportamiento emprendedor. Por ejemplo, encontré plagios a dos personas, ¿cierto? Imagínense que yo me tomo la delicadeza del tiempo para revisar de que no hayan copias y pegues y a dos personas les coloqué cero, ¿cierto? Porque, y quedan listos para cancelación de proceso donde lo lleguen a volver a repetir. Aquí las entregas de documentación en el SENA deben ser completamente originales. Entonces, usted debe colocar la cibergrafía porque se asume que así sea un ensayo, usted tiene un mínimo ejercicio de consulta, ¿cierto? Nosotros debemos como mínimo consultar, ¿cierto? El tema que sea para entregar aunque sea un simple ensayo, comillas simple ensayo. Entonces, pasamos de ese simple ensayo, ¿cierto? Decir cualquier cosa sin yo saber nada, a primero consultar, documentarme, ¿cierto? Por allá investigo en internet, en material formativo o mi consulta personal, mis libros, ¿cierto? Tomo mis libros y empiezo a leer sobre el tema que me piden un ensayo. Haga casi cuenta que usted va a presentar un examen en la universidad para clasificar a una maestría y a usted le piden un ensayo. Usted no va a presentar cualquier cosa, usted se documenta, ¿cierto? Yo me documento, cojo dos, tres, cuatro, cinco documentos y empiezo a leer sobre el tema. Y con mis propias palabras emito, escribo, socializo, entrego mi conocimiento, lo que yo que me quedo con mis propias palabras, ¿cierto? Es decir, salimos de ese mundo del colegio, porque ya no es el colegio, es el mundo de la educación superior. Y vamos a hacer las cosas con profesionalismo, con elegancia, con altura, con calidad, con excelencia. Les digo yo, ¿cierto? Ustedes dirán, pero uy, ¿qué profesor? No, es que aquí venimos es a cambiar el chip, ¿cierto? A ser excelentes. Y ser excelentes es pensar diferente al montón. Todo el mundo dice, haga un ensayo y escribe cualquier cosa. Eso hace el montón ustedes, ¿no? Porque ustedes pasaron por el Servicio Nacional de Aprendizaje de Escena con uno de sus mejores instructores, como lo son todos, que es el señor Elkin Ricardo Moreno Suárez. Y yo imprimo eso. Mis aprendices tienen esa impronta de que hacen las cosas bien hechas. Y si no lo saben, pues aquí yo les enseño. Uno coge entonces documentos y empieza a hacer un ensayo documentado, ¿cierto? Por eso es que los ensayos deben ir con su portada para que usted responda por ese material que está entregando. Una portada, es decir, en norma ZAPA, donde usted dice eso, lo hice yo, yo respondo por lo que está escrito ahí, ¿cierto? Viene la parte del proceso que usted entrega a la evidencia y al final la cibergrafía, que son los enlaces que usted utilizó para hacer la investigación correspondiente, para pararse en eso y decir, con base en esta información que yo investigué, entrego esta información que aparece acá. Y eso es lo que debemos hacer. Bien, entonces, si nos cuida en un ensayo, ya sabemos cómo hacerlo, ¿listo? Para que hagamos los ajustes correspondientes. Entonces, aquí teníamos la diana de valoración, el taller visión emprendedora y el foro temático. Entonces, repito, quiero felicitar a las personitas que se tomaron la delicacia de hacer las cosas muy bien. Ya está completamente evaluado todo. Pasamos a la actividad número 2. Taller toma de decisiones. Una sola evidencia se debía hacer siguiendo las instrucciones del formador. Ahorita vamos a despejar dudas o inquietudes. Varias personas lo contestaron, lo entregaron de manera asertiva. ¿Qué les sirvió a ellos? Yo creo, ¿no? Haber estado en la transmisión que se hizo oportunamente. Esa transmisión que se hace, estar en presencialidad ayuda muchísimo. Actividad número 3. Tenemos acá dos evidencias para entregar, prototipo de solución a A3 y plan de acción. Ya ahorita miramos exactamente. Y no voy a avanzar en taller de negociación, actividad 4. Pero muy segundamente tendremos la activación hoy o mañana ya para que empiecen a mirar ese temita. Porque no hemos entrado en ese temita todavía. Muy bien. Esto es el tema de nuestro cronograma de formación. Aquí tenemos nuestra guía y nuestra guía nos plantea, cierto, unos elementos iniciales de formación, cierto, de proceso, de códigos, de reseña técnica, cierto, que establece el Senado, de competencias y resultados de aprendizaje que vamos a cumplir durante el proceso formativo para que estemos tranquilos. Y aquí tenemos una presentación, cierto, que no la voy a leer ahorita porque pues el tiempo no nos va a dar porque ya se hizo en su momento. Ustedes ya lo hicieron. Formulación de actividades de aprendizaje. Aquí tenemos las como el plan de acción. Acuérdese que es una sola guía para todo el proceso formativo que contiene todas las actividades. Por eso es una guía de 14 hojas. Pero cuando usted la va desenvolviendo, pues usted cuando menos piensa ya se la devoró. Ya está lista. Acuérdese que de esta guía eliminé a propósito en la actividad 1 una evidencia, una evidencia, cierto, y la cambié por el foro porque me parecía más práctico, más resolutivo, más, menos, menos tedioso en vez de invadirlo con tantísima información para una sola actividad. Entonces les dejé la diana de valoración que fue la primerita, cierto, diciendo acá lo que deben hacer, exactamente lo que deben hacer. Repito, ahorita vamos a mirar son evidencias ya entregadas en definitiva para que se iluminen ustedes un poquito, cierto, de qué es lo que tienen que hacer acá a manera, a manera ya de procedimentar, cierto. El formato de entrega es el anexo formato diana de valoración que lo descargan de la plataforma. Lo miramos, formato evidencia, taller de visión emprendedora, que es la segunda evidencia. También igual acá están los elementos correspondientes para contestar, para resolver las preguntas una por una, cierto. Es un temita que aparece desde acá, taller de visión emprendedora, sigo bajando, hay que resolver todos y cada uno de estos elementos, cierto. Los formatos están preestablecidos, no es sino diligenciarlos en una forma organizada y bien precisa, bien ordenadita, cierto. Aquí lo tenemos, ya, y llevamos hasta acá, cierto. Lo que corresponde a ese segundo entregable. Aquí aparece un tercer entregable que fue el que yo eliminé, lo eliminé a propósito, cierto, con el ánimo de que no fuera tan tedioso, tanto taller, sino que tuviera algo más fresco y fue foro. Entonces yo cambié este taller de dimensiones emprendedoras a A1EB03. Entonces lo cambié por el foro, por el foro que aparece allá en plataforma, que es el único foro técnico que aparece allá. Un momentico, que alguien está ingresando. Ingresa José. Entonces este no se presenta. Repito, este taller AA1EB03, tercera AA1, quiere decir que es de la actividad 1. EB03, que es la tercera evidencia. EB de evidencia. Evidencia 3 de la actividad 1. Este no se presenta porque, repito, se cambió por el foro temático. Bajamos porque esto no lo hacemos. Continuamos. Encontramos aquí la, ya entramos en materia con la actividad número 2, cierto, actividad número 2. Ahí se entrega una sola evidencia. Es un taller que se llama toma de decisiones, cierto. Ya ahorita miramos cómo, en el acercamiento, cómo nos debe quedar ese taller. Y, repito, de ustedes corresponde la lectura juiciosa, cierto, la lectura juiciosa de esto. Hay que resolverlo completo. Mire que acá, por ejemplo, en el tercer punto dice simule el proceso de toma de decisiones aplicando por, aplicado por Gastón Acuario, que es el caso que se baja en el, en el soporte. Responde a las siguientes preguntas. Y acá hay unas preguntas para resolver. Y en ese taller también dice que debemos aplicar uno de los elementos correspondientes de gestión. Cuarto punto, cómo puede trasladar la experiencia, cierto. Se contesta en un ensayo de 300 palabras. Y quinto, que haga la evidencia correspondiente en un texto Word o lo puede enviar en un PDF normal. Y aquí tenemos la actividad, la actividad AA3. Un momentico. Sí, la tercera actividad. Aquí la tenemos. 16 horas. Y entregamos producto de solución AA3 EB01. Cierto. Design Thinking. Repito, Design Thinking. Design Thinking es una metodología que tiene, que tiene unos pasos para resolver cualquier problema. Se utiliza muchísimo en la parte de marketing o mercadeo, cierto. Demasiado. Pero en cualquier tema de planeación también se utiliza. Design Thinking es una metodología que en el segundo material de formación que ya está explicado, habla de que se deben aplicar tres plazos, tres pasos. Explorar el problema que tenemos, cierto. Comprender, es decir, recogemos la información contestando estas preguntas para que nos ayuden a comprender el problema. Idear. Hacemos la lluvia de ideas que nos puedan permitir dentro de esas alternativas escoger una o dos, cierto, para aplicarlas. Prototipar es llevar a cabo esas ideas, cierto, y resolverlas, cierto. Y eso se debe entregar en un PowerPoint. No es en un documento Word. Se entrega en un PowerPoint. Aquí lo está diciendo claramente. Por eso les digo, hay que acercarse al material y leerlo con claridad. Acá dice, elaboro una presentación en PowerPoint. Y acá dice, ¿de qué manera? Una diapositiva con pregunta de búsqueda para soportar lo que es explorar. Dos diapositivas con los datos que identifican el perfil del cliente para soportar el paso de comprender, que es la segunda etapa. Comprender. Miren, ustedes van a contestar estas preguntitas en cada diapositiva, cierto, o en las diapositivas que está diciendo acá. Hay que leer la guía, hay que leer la guía. Dos diapositivas con descripción de las tres ideas innovadoras. Estamos en el temita de lluvia de ideas, es decir, el paso de idear, cierto. Entonces hay que hacer las diapositivas que orienta acá la guía. Y dos diapositivas con la descripción del prototipo, o sea, del ejercicio solución al caso correspondiente. Incluir imágenes o fotos. Y se entregan, acá dice que en total son siete, pero acuérdense que yo les dije en su momento, le van a adicionar dos diapositivas adicionales para un total de nueve. Bueno, son las siete que aparecen aquí, cierto, haciendo este ejercicio ilustrativo de estos pasos, más dos que vendrían a ser cuáles? Además, la portada y la cibergrafía. Entonces yo acomodo todos los datos que aparecen en portada que acostumbramos a hacer allá en los documentos Word. Los acomodo en la primera diapositiva para hacer la portada de la primera diapositiva donde, donde coloco los datos pertinentes. Y la última diapositiva que es la cibergrafía para un total de nueve diapositivas que vamos a hacer en esa presentación. Aquí ya llegamos a la segunda evidencia de la actividad tres. Se llama plan de acción. Hay un caso, cierto, y vamos a resolver ese caso de acuerdo a un formato, cierto, pero nosotros. Acá dice que se presenta, mire, documento de Word empleando el plan de acción. Hay un formatito allá con un cuadrito, ahorita lo miramos y dice que debe tener una extensión máxima de dos hojas. Entonces esto más es, es una transmisión, cierto, de apoyo para, para ayudarles en la forma, en la manera en que vamos a hacer las cosas porque ya los contenidos ya los tenemos clarísimos en cada una de las transmisiones que hice anteriormente. Eso más para resolver dudas o inquietudes en la forma y en el cómo vamos a hacer las cosas. ¿Listo, muchachos? Bueno, y aquí ya sigue la actividad cuatro, la cual no voy a tocar, cierto, no voy a tocar porque no obedece a esa transmisión. No hemos llegado allá. Esto está para el próximo lunes que tenemos la transmisión. Vamos a mirar el cronograma cuando tenemos la siguiente transmisión. Va a ser el veinticinco y el veinticinco es exactamente el próximo lunes a las nueve de la mañana. Dios mediante, vamos a tener esa transmisión tan bonita para explicar la actividad cuatro. Bien, entonces ya hicimos reconocimiento, repito, del cronograma, cierto, nuevamente, o sea, n veces la hemos hecho. Aquí ya hicimos reconocimiento de la guía. Mire que aquí ya vamos en la página ocho de la guía, cierto, y ya vamos en la última actividad, que es taller de negociación, actividad cuatro, cierto, que es una sola evidencia también que se presenta. Mire que la guía nos dice que en la actividad cuatro únicamente presentamos una evidencia. También es una evidencia robusta, cierto, pero es solamente una evidencia para que nos vayamos preparando para esa evidencia. Podemos ir adelantando y aquí ya termina. A pesar de que tiene 14 hojas, pero aquí ya termina porque la explicación termina aquí en la página nueve, cierto. Y aquí para abajo son temas técnicos de soportes de glosarios y eso que trae la guía convencionalmente. Y enlaces correspondientes de soportes de información técnica. Bien, ahora vamos a irnos aquí a la plataforma. Vamos a hacer que vamos a evidenciar mis queridos aprendices, algunas evidencias ya entregadas por los aprendices para que nosotros con base en los ejemplos ya de éxito tengamos claridad en qué es lo que debemos hacer. Listo para que tengamos tranquilidad. Entonces vamos a irnos al tema de foros. Cierto tema de foros. Ejemplo, no? Entonces vamos a foro social. Acá ejemplo foro social. Responde. Mire que todo esto ya está evaluado. Aquí alguien me subió dos evidencias el día de ayer tarde o en la mañana de hoy. Pero ya todo eso ya está evaluado por todas las fichas están evaluadas. Respondemos, cierto? Y vamos a mirar lo que contestaron los compañeros. Entonces mire que acá aparece un ejemplo de su instructor, cierto? De cómo debemos presentarnos saludando, despidiéndonos, marcando todo con el nombre completo, cuidado con la ortografía, haciendo algo con legibilidad, bien hecho, bien bonito. Y ahí es donde yo quiero felicitar a muchas personas que, por ejemplo, acá mira Mariana Bandera Marín, tan bonito que lo hizo, cierto? Lo hizo con colores, muy bonito, un diseño muy elegante, cierto? Nombre completo, cierto? Y muchas personas, muchas personas se están ajustando a ese formato de presentación elegante. Si usted siente que debe ajustar su presentación, hágalo por buscar su propia excelencia. Es absolutamente importante que usted busque su excelencia. Deje huella, deje huella, deje huella. Acostúmbrese a la excelencia. Es un estilo de vida. Hacer las cosas bien es un estilo de vida. Eso con respecto al foro. Vamos entonces al foro temático, cierto? De la actividad número uno, la importancia, el comportamiento emprendedor. Mira acá, cierto? Hay personitas que me contestaron directamente en el foro. Está bien, es válido, pero acuérdese que todas las evidencias las vamos a responder en un entregable, cierto? En un entregable. Acá saludó. Muy bien. Correcto, cierto? Muy bien, cierto? Esto está muy bien. Esto ya está revisado, cierto? Tan, 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 cierto? Y aquí se despide Corter Mentes. Dice gracias por su atención prestada. Atentamente Claudia Janet Montez de la ficha tal. Mire la altura que le da a ella. Mira qué elegancia. Este no está evaluado porque fue elaborado el día de ayer, ya tarde en la noche, cierto? Pero mire la altura con que hacen las cosas. Yo quiero felicitar, quiero resaltar a esas personas que hacen las cosas bien. Aquí la niña, por ejemplo, Caterin Cerna, cierto? Ella presenta su evidencia y aquí tiene un descargable, cierto? Y acá en este descargable, me imagino, está su norma ZAPA, su presentación, su cibergrafía. También está por evaluar. Voy a revisarlo, no lo voy a ver aquí, cierto? Aquí hay una. ¿Por qué lo está haciendo ella? Mire que ella lo hizo dos veces, cierto? Ella lo hizo dos veces. Porque aquí cuando lo presentó, ella tuvo unas, unas cosas muy particulares que yo le hice ver que debía ajustar en su presentación y que no se deben hacer. Si no, voy a ventilar acá la situación, pero felicito. Me imagino que su entregable aquí ya quedó muy bien ajustadito. Acá hay otro entregable de Paula Andrea Díaz, cierto? Mire la, mire la elegancia, la altura. Utilizan negrilla. O sea, yo quiero felicitar eso. Aquí le faltó firmar con el nombre completo, cierto? Bueno, eso es con respecto al foro temático. Mire que es algo muy sencillo, listo? Ahora nos vamos a las evidencias. Evidencias. Vamos a irnos una por una. Evidencia Diana AA1EB01. Yo pregunto acá, mi querida. Espérate, a ver. Yolaine, ¿estás ahí? Mi querida Yolaine Forer. Yolaine, Yolaine, ¿me escuchas? ¿Cuál es tu ficha, Yolaine? 25, 27, no es. Acércate al router. 25, 27, no es. ¿En qué número termina? No es dos. 900. Sí, 25, 27, 900. Emprendimiento en comportamiento. Ok. Vamos a mirar entonces, por ejemplo, los entregables de Yolaine, ¿cierto? Vamos a revisarlos. Si me lo permite Yolaine, ¿me lo permites? Sí, por favor. Ok. Entonces, con la venida de ella vamos a mirar, por ejemplo, los entregables de Yolaine, ¿cierto? La diana de valoración. Entonces, clic acá. Vamos a buscar a Yolaine. Específicamente a Yolaine. Ve, yo reviso acá Yolaine. Acá está. Sacaste 80. Vamos a abrir acá el entregable de ella, ¿cierto? Algo le faltó a ella. Vamos a revisar. Ejemplo acá. Un momentico. Expandimos un poquito. Entonces, ella entrega la portada. Muy bien hecha, ¿cierto? Mira que ella está utilizando el nombre completo de su instructor. El quien Ricardo Moreno Suárez. Completo. Yolaine Forero Ramírez. Ese es tu nombre completo. Muy bien. Sena. Sena. Sofía Plus. Acuérdate, acá es importante colocar al final Servicio Nacional de Aprendizaje. Sena, ¿cierto? O Servicio Nacional de Aprendizaje. Sena. Debajo, Centro de Comercio Regional Antioquia. Y debajo colocamos nuestro curso que se llama Comportamiento Emprendedor. Aquí en esta partecita donde está Comportamiento Emprendedor va el nombre La Evidencia. Es decir, en este caso, anexo formato diana de valoración iría aquí arribita y este comportamiento emprendedor iría aquí abajo, ¿cierto? El número de la ficha iría debajo del nombre de ella, ¿cierto? Ah, investido. Tranquila, no te preocupes. Yo lo estoy colocando acá a manera de ejemplo, no te preocupes. Y el número de ficha iría debajo del nombre de ella, ¿cierto? Entonces tendríamos anexo formato diana de valoración en la parte superior, que es el nombre del trabajo, ¿cierto? Comportamiento Emprendedor baja acá, ¿cierto? Iría Sena, Servicio Nacional de Aprendizaje, debajo Centro de Comercio Regional Antioquia y debajo Comportamiento Emprendedor. Y la fecha completa, 3 de julio de no sé qué o Medellín coma 3 de julio no sé qué de 2022, ¿listo? Ella realiza aquí la presentación. Mira que aquí el formato que ella descargó vuelve a decir el nombre, ¿cierto? Pues yo se lo coloco, yo le coloco la fecha y todo. Pero esto no quiere decir que porque está esto acá, no le coloco la portada y la cibergrafía. Así como lo hizo ella, está bien, ¿listo? Excelente. Entonces, ella bajó y colocó sus X, las marcó. Profe, ¿qué cómo le coloco las X? Pues hay diferentes maneras. Yo puedo utilizar Pine Brush, ¿cierto? Le saco foto con el celular y con la foto del celular ya yo le pongo las X ahí y luego la bajo y se la pongo allá. O sea, hay diferentes maneras de poder hacer eso. Explico, ¿cierto? Diligencio el formato que se descarga de la plataforma. Ya saben dónde se descarga. Ahorita lo revisamos también, ¿cierto? Y voy colocando, voy ajustando, voy soportando, voy ajustando las cositas, ¿cierto? Acá coloco cibergrafía, implementación de autoevaluación de emprendimiento, John. Pero sí, aquí, por ejemplo, ¿por qué ella sacó 80? Resulta, si lo quieres, lo puedes subir y ajustarlo y no hay problema, yo te lo vuelvo a valer, ¿cierto? Esto de cibergrafía va a centradito. Y acá, cuando yo hablo de cibergrafía, coloco siempre el enlace. Cuando yo hablo de cibergrafía o webgrafía, también se dice, yo coloco los enlaces correspondientes ahí, ¿cierto? Pero aquí yo no veo ningún enlace, porque aquí tú haces una referencia de un libro, me imagino, ¿cierto? Yo, yo infiero, ¿cierto? Entonces ya sería bibliografía, bibliografía para libros, biblio, de libros, biblioteca, ¿cierto? Y cibergrafía o webgrafía para enlaces. Entonces, me dicen, bueno, y si eso es un ensayo, ¿yo para qué le voy a colocar enlaces? Claro, porque es que tú hiciste una consulta previa. No es que yo soy un sabio en eso, yo no necesito hacer eso. Sí, tú hiciste, tú mínimo le colocas los enlaces de la plataforma del material formativo, de la guía, del cronograma, y se los colocas allá. Es decir, los mismos enlaces de la plataforma lo puedes colocar, pero ninguna evidencia se entrega sin cibergrafía. Mi querida Yolaine, muchísimas gracias. Esto es a manera de ejemplo, no me voy a quedar más acá, simplemente vamos a continuar. Mire que ya está todo evaluado, algunas personitas ya gustaron y quiero felicitarlos. Vamos a la siguiente evidencia de la actividad 1. A la taller visión emprendedora AA1EB02, o sea, actividad 1, segunda evidencia. Ya vimos la tercera, que es el foro, no hay dificultad ya. Aquí volvemos a buscar a Yolaine. Ver, sacó 100. Entonces vamos a mirar la evidencia de ella acá. Ahoritica vamos a despejar dudas y las tiendas ya adicionales. Taller de comportamiento emprendedor, formato taller, ta, ta, ta. ¿Cierto? Y ella sabe qué de ajustar ahí. Mire que ella entrega el formato muy bien organizadito, ¿cierto? Diligenciándolo. Muy bien, aquí colocó la foto de ella, excelente, muy bien. Le colocó las diferentes fotos que se le colocan acá, ¿cierto? Para poder soportar muy bien este formato. Está contestando las preguntas, cada una, ¿cierto? De una forma muy organizadita, ella entrega la evidencia. Y la cibergrafía, acá vamos a ajustar esto también. Bueno, muy bien. Vámonos aquí a alguien, creo que me está pidiendo la palabra, no. Voy a mirar el chat acá. Ok, bien. Vamos a continuar con la tercera, con la actividad número dos. Evidencia. Actividad número dos. Y única evidencia de la actividad dos, que es el taller toma de decisiones. Bien. ¿Me están escuchando, mis queridos aprendices? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Acá volvemos a tomar la evidencia. Jolaine sacó también 100. Excelente, ¿cierto? Vamos a mirar la evidencia, cómo fue que le quedó. Ella hace una excelente entregable. Acá, vuelve a colocar acá ya su tema de portada. Mire que ella baja, descarga, ¿cierto? Ese formato que aparece, ella lo descarga. Aquí está cargando el formato. Está el caso. Es decir, yo presento la evidencia en el formato que tiene el caso. En esa evidencia, porque en la transmisión yo fui clarísimo, en que en ese formato es que uno presenta la evidencia. Simplemente que le sumo a la parte anterior la portada y la última hoja como cibergrafía. Y voy ejecutando, ¿cierto? Ese entregable. Voy resolviéndolo, ¿cierto? Pero ahí hay algo particular, ¿cierto? En el punto número dos, en el punto dos, acuérdese que cuando usted va a buscar los formatos, aparece dos descargables. Uno que es el caso, que aparece acá el caso, ¿cierto? Y dos es el formato del triángulo que es el que resuelve el punto dos. Entonces, yo voy a resolver el punto dos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cortar eso que aparece del triángulo que está en el segundo formato y lo pego en este formato que es el entregable donde está el caso para resolver conjuntamente todo completo el punto dos. Entonces, ella aquí resolvió el punto dos y aquí también aparece inclusive el diseño, ¿cierto? Que ella hizo muy bonito que ayuda a soportar el punto tres. Este es el punto tres, ¿cierto? Mira, este es el punto tres que hace que simule, ¿cierto? O sea, ella aplica uno de los diseños de resolución de casos, ¿cierto? Que aparecen explicados en esa actividad. Mira, ella lo entrega muy completico, ¿cierto? Entonces, felicitarte, Yolain, por eso. Bien. Vamos entonces a la actividad número tres, evidencia. Acuérdenme que estamos haciendo un recorrido. Es un recorrido de manera de ejemplo para que ustedes no se me pierdan. Prototipo de la solución AA3EB01. Yo no sé si Yolain lo entregaste ya. No sé. Pregunto. ¿De la actividad tres ya entregaste los dos? No. Pero vamos a tomar otro caso, no te preocupes. Vamos a tomar otro caso. Aquí ayer me entregó Kerly Joana Ramírez. Yo no sé si está aquí Kerly, Kerly. Mi querida Kerly está ahí. ¿Estás? Sí, sí, señor. Hola, Kerly. ¿Cómo estás? ¿De dónde te comunicas, Kerly? ¿De Cimitarra Santander? Bueno, Cimitarra. Qué calor, ¿no? Guau. No, está lloviendo todos los días y parejo. Día y noche. Pero allá hace un calorcito sabroso, ¿no? Ah, sí. Cuando se torea el calor. No hay quien se aguante. Cuando se acalentar, déjeme lo quietico. Bueno. Mi quería Kerly, quiero felicitarte por tu evidencia. Ah, no, perdóname. Acá tienes un 10. Quiere decir que hay que ajustar. Bueno, hay que ajustar. Sí. Ya vamos a mirar. Sí. Vamos a mirar. Entonces, ¿puedo presentar tu evidencia, Kerly? Sí, claro. Bueno, acá, por ejemplo, a Kerly, por ejemplo, ¿qué le corrijo? Ella le digo acá, mira. Su evidencia prototipo la solución AA3EB01 no es aprobada. Le invito a entregar lo que dispone la guía en la estrategia Dizing Thinking, aplicando cada uno de los pasos explorar, comprender, idear y prototipar, que menciona el material de formación y la explicación de su instructor en la grabación correspondiente de la actividad 3. Entonces, presente su evidencia como le indica la guía de formación en PowerPoint. Porque fue que ella hizo, ella descargó el formato y lo subió así, sin haber tenido en cuenta muy seguramente las indicaciones que dice la guía, ¿cierto? En la lectura, en la menú de lectura, ¿cierto? Dice lo que se debe hacer. Entonces, ese es el caso de ella, que entregó, vamos a mirar acá. Ay, por Dios, espere que aquí yo la embarré. Un momentico, acá. Ya. Ella entregó, fue el formato que se descarga, le colocó la portada, pero es que cuando yo miro la guía, está diciendo resuélvalo en PowerPoint, ¿cierto? Resuélvalo en PowerPoint. Acá hay una ficha, creo que la 911, me parece que lo resolvió apropiadamente. Vamos a mirar específicamente ese, para mirar el ejemplo, ¿cierto? Prototipo la solución, AA3CB01, creo que alguien me sacó 100 ayer, en esta evaluación. Siguen entrando aprendices, yo les doy el paso. AA3CB01, no, acá no, fue en la siguiente ficha. Vamos a mirarlo acá, en la 14. En la 14 sí fue. AA3CB01. Acá tengo una evidencia de 100. Sandra Liliana Porras, no sé si estás ahí, Sandra Liliana. Mi querida Sandra Liliana no está, no está acá en la transmisión, de todas maneras, vamos a tomar la evidencia de ella que sacó 100, ¿cierto? En su evidencia, sacó 100. Abrimos, ¿cierto? Aquí está el comentario del instructor, que es excelente, muy bien, que es aprobada, ¿cierto? Vamos a abrirla. Tran. Esperamos a que cargue porque es un PowerPoint, se demora un poquitico. Tiene densidad de información. Pero el tema es que presenta, ¿cierto? Sus diapositivas muy bien organizaditas. Voy a volverlo a pedir. A veces toca pedirlo doble. Ya está acá. Ya está acá. Bien. Entonces, ¿qué presenta ella? Bueno. Me está cargando la información. Un poquito de paciencia. Bien. El caso es que presenta, ¿cierto? Las diapositivas completas, ¿cierto? Muy bien organizadas. La primera con su portada, la última con cibergrafía. Y empieza a resolver el caso, ¿cierto? Que es de abuelitos. Lo empieza a resolver con la técnica Dyson Thinking, ¿cierto? Que es la técnica que se utiliza para la resolución de estas. Aquí lo estoy ampliando un poquito, ¿cierto? Entonces, mire las diapositivas de ella, ¿cierto? Bien presentaditas. Mire que hizo la portada. Yo puedo aplicar mi norma ZAPA en PowerPoint sin ningún inconveniente, ¿cierto? Aquí adelanto. Está el caso de la situación problemática y el reto, lo que viene en el formato, ¿cierto? Y aquí empieza ella a darle solución. Viene que está cargando. Un poquito lenta la plataforma. Bueno, acá, mire, aquí aparece explorar, ¿cierto? Debe contestar las preguntas correspondientes. ¿Cómo hay los pasos? Ella está entregando aquí su respuesta. Está un poquito lenta la plataforma en el cargue. Y así hasta que termina, mire, acá están nosotros, idear, ¿cierto? Prototipar y cibergrafía, ¿cierto? Ella entrega todo, ¿cierto? Entonces, por esa razón ella saca cien. Y ustedes también lo pueden hacer. No tiene mayor complejidad. De esta manera, vamos a ver la siguiente, la última. Evidencia. Aquí alguien más está ingresando. Vamos a ver la última evidencia, que es la 3. 2. Es decir, actividad 3. EB02. Actividad 3. EB02. Acá está, plan de acción. Y el plan de acción está basado en el descargable, ¿cierto? Leemos, ¿cierto? Aquí hay unas evidencias por evaluar, ¿cierto? Pero vamos a ir a la guía para mirar exactamente qué es lo que se debe hacer en esa evidencia. Un segundito. Acá está. Para lograr sus objetivos personales y o profesionales, es necesario que los convierta en proyectos concretos con unos recursos, un tiempo determinado y una estrategia que definan los pasos a seguir para cumplir con lo establecido. Lo anterior lo puede lograr a través de la elaboración de un plan de acción, ¿cierto? Y el plan de acción es un cuadro, ¿cierto? Que están mostrando, ¿cierto? Que uno debe entregar completamente diligenciado, ¿cierto? Convirtiendo su visión emprendedora a una estrategia emprendedora. Elabore un plan de acción de acuerdo con una meta propuesta en cualquier área de su vida y con base en él. Diseñe una estrategia emprendedora. Enumere las tareas de los recursos e indicadores que le permitirán en su grado de avance hacia el propósito deseado. Y dice que descargue el anexo plan de acción. Entonces, yo voy a la plataforma, ¿cierto? Voy a la plataforma. Contenido del curso. Proyecto. Actividad de aprendizaje guía 1. Aquí está el material formativo de la actividad 3, en esta partecita, ¿cierto? Y aquí están las actividades que yo voy a presentar. Entonces, activo acá, ¿cierto? Prototipo es la solución. Ya lo dilucidamos, que es el de las diapositivas. Y aquí está plan de acción. Entonces, avanzo con las ventanitas 2. Aquí está. Anexo el caso, ¿cierto? Prototipo. De solución, que es el de las diapositivas. Y acá encuentro el plan de acción. Descargo esto acá. Aquí lo descargo. No lo voy a abrir aquí, o si no, se me corta aquí mi grabación. Pero lo voy a retomar acá por el correo. Voy a hacerme un correo. Redacto un correo, por ejemplo, para la R. Asunto plan de acción. Lo estoy haciendo así para que no se me corte aquí mi grabación. Porque si me salgo del... Del... Plan de acción. Si me salgo del navegador, se me corta la grabación y no quiero que pase eso. Lo voy a retomar por acá y por aquí lo voy a abrir. Entonces, acá, descargas. Plan de acción. Abrir. Me lo estoy subiendo al correo. Enviar. Recibidos. Aquí está el formato plan de acción. Vamos a verlo. Mire que es un formato muy sencillo. Y usted simplemente diligencia todo este cuadro. Pero cuando usted diligencia todo este cuadrito, ¿cierto? De acuerdo a la información que tiene la guía y el proceso correspondiente. Usted sencillamente tiene todos los elementos correspondientes. Acuérdese que aquí le debe colocar la portada. La primera hoja se llama portada. Se la agrega. Entrega el cuadrito correspondiente. Cuando usted lo diligencia, se le puede bajar el cuadrito. Es decir, le amplía. Se le ocupa puede ser una o dos hojas. Porque le está colocando información, ¿cierto? Y la última hoja le agrega la cibergrafía, que pueden ser los mismos enlaces de escena territorio, mis queridos aprendices. Quisiera saber hasta acá si tenemos dudas, inquietudes, preguntas. Ya hice todo el barrido de todas las evidencias, mostrándome evidencias sumamente bien entregadas de lo que deben hacer. Quisiera saber si tiene alguna pregunta adicional. Kerly Ramírez, por favor, pregunta. Bienvenida. Profe, esto, lo de PowerPoint, yo sí lo hice. Lo que pasó fue que, no sé, tal vez me confundí y no le llegó también ese envío. O fue que yo en PowerPoint, si lo hago, no le hice la portada de la cibergrafía. Simplemente lo hice en el formato de Word. Su merced tranquilita, no ha pasado nada. Aquí lo más normal es que hayan dificultades, pero eso se soluciona, porque yo tengo alcance. Entonces yo vuelvo y... Claro, su merced lo vuelve a subir, revísalo, revísalo, lo vuelves a subir, lo ajustas, tienes que ajustarlo. Y lo vuelves a subir como otro entregable de ITRAN. Tú lo subes, envío mi profe, buenos días, compañeros, envío el ajuste a la evidencia correspondiente, atento a sus inquietudes, cordialmente, José Repenín, cuchara pataquiva, ¿cierto? Y no se te olvide anexar el archivo, ITRAN, para arriba. Y eso ya lo tienes. Listo, otra preguntita. De este, de plan de acción, ahí dicen que la extensión máximo de dos hojas, ahí toca escribir lo que uno, el proyecto que uno quiere. Cuando tú vas diligenciando el formato, ¿cierto? Lo vas diligenciando con cuidado de acuerdo al material de formación, porque en el material de formación te enseña un formato allá hecho. O sea, tienes que ir al material de formación, ¿cierto? Y allá en el material de formación te enseña, te muestra cómo se diligencia el formato. Porque eso yo lo expliqué en la grabación correspondiente, ¿cierto? Entonces aquí tú vas al material de formación, míralo acá, ¿cierto? Abres el material, el recurso educativo, ¿cierto? Y vas ingresando. Y acá, mira, plan de acción, plan de acción, ver contenido, ¿cierto? Y cuando bajas, mira que aquí aparece ya información de qué es lo que va en cada uno de los elementos, ¿cierto? A manera de ejemplo, mira, acá ya hay uno, acá hay uno explicado. Y acá hay uno que orienta, ¿cierto? Se llama el formato que orienta, ¿cierto? Y aquí abajo está el ejemplo ya resuelto, ¿cierto? A manera de ejemplo, ¿cierto? Para que tú apliques este contenido en este formato. ¿Listo, mi querida? O sea, hay que llenar el formato. Diligenciarlo. Porque tú llenas eso es un paso. Cuando yo lleno esto con agua, esto ya va a llenar. No te preocupes, vamos aprendiendo todos, no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta, Kerlin? No, así está bien, gracias, muy amable. Un abrazo, Kerlin, que estés bien. Isabel, Cristina, tienes la palabra. Buenos días, profesor y compañeros. Me complace saludarte, Isabel, ¿desde dónde te comunicas? De Cali. Cali, Bella. Sigue, sigue, Isabel. Profe, es que, bueno, pues yo sí he tenido dificultades. Pues, bueno, estoy haciendo, la verdad no pude estar en un acabacito, solo la estaba escuchando. Porque necesitaba descargar la guía y no, pues no, no sabía cómo descargarla. Ya descargué lo de la actividad 2 y lo estoy haciendo. En la actividad 1 me quedó mala. Y usted me mandó a decir ayer, entonces la estoy arreglando, que es lo de la diana. Pues yo lo hice a mi manera. Y en el otro, no sé por qué no llegó el ese, entonces estoy revisando porque se me va a hacer hoy la evidencia. Su merced. Y entonces le tengo una pregunta. La ciberterapia que usted está diciendo. Si yo saco las cosas de aquí, el material de aprendizaje, escenas, entonces coloco lo de la escena y el que dice, coloco el enlace. El enlace, claro. El enlace en la plataforma de la guía, el enlace de la plataforma donde tú descargas el cronograma, el enlace de la plataforma donde están los descargables. Todos esos enlaces hacen parte de la cibergrafía. Más tu material de consulta por allá en YouTube o yo no sé lo que sea, pues tú lo vas colocando ahí. O sea, cada, cada, o sea, no es la misma, la cibergrafía no es igual para todos los, para todos los documentos que subes, porque cada documento es propio con un proceso investigativo muy diferente, ¿no? Pero pues, o sea, ¿quedas tranquila con esta transmisión? Sí, porque aquí ya menos puedo, voy a hacerlo, estaba copiando el paso a paso para meterme a la guía porque, ay, no, Dios mío, eso me ha costado. No solo te cuesta, programate en que tú eres, mira, yo le digo a mis chicos, desde mis hijos en adelante les digo, anticipate a todo para que tengas excelencia y tiempo suficiente en caso que tengas que ajustar después, ¿sí? Porque es que entregamos toda ya última hora, ya no sé qué, y hay que ajustar y eso ya qué, si ya se cerró, ya no hay que ajustar nada, ya cero, ahí quedó cero. O 20, o 30, o 60, no, entonces uno se anticipa, o sea, esto que estás haciendo tú de estar acá en la jugada tan, ¿cierto? ¿Quedas más tranquilita o no? O sea, ¿esta transmisión te sirve o no te sirve? Sí, sí, me sirve. Entonces yo estaba para buscar, o sea, de la guía voy descargando cada cosa y entonces así la voy haciendo porque la otra ya tengo dos descargadas, pero ay, me costó, me tengo esa guía, no la encontraba. Tranquila, estás en buenas manos, aquí no se pierde nada, nadie ni nada, porque el instructor Elkin lleva a la gente como si fuera plastilina, citra, ¿listo? Bueno, gracias. Soy consciente de que han habido, soy consciente de que han habido unos temas de orden técnico, ¿cierto? Y obviamente eso puede generar unas inquietudes y por eso es que estoy haciendo esta transmisión acá. Yolain Forero, agradeciéndote tu gentileza de antemano, Yolain, por permitirnos utilizar tus evidencias para ilustrarlos, muchachos. Muchísimas gracias y te felicito. Sigue con tu inquietud, Yolain. Sí, de acuerdo a los talleres ya entregados y que fueron evaluados, solo que usted me sugiere y me corrige la cibergrafía en la dina de valoración. Y yo escribí en mi cibergrafía que era autoevaluación, una autoevaluación al trabajo que yo realizo, por eso no hay enlazo. Sí, pero recuerda que la cibergrafía, yo te pregunto, ¿tú utilizaste la plataforma de SEMAT Territorium para hacer tu evidencia? Claro, yo descargué la dina. Exacto, utilizaste el material formativo. Exacto, entonces esos enlaces donde tú descargas cositas, tú los vas agregando en la cibergrafía porque hace parte de tu proceso de formación, ¿me voy a entender? Y soportan perfectamente tu evidencia, ¿listo? Esa, esa es, bueno, esa es la primera, ese es mi enlace, o sea, yo debo escribir, ¿cómo le digo? Dado caso, en este caso el enlace dice meetgoogle.com slash. No, tú no sabes copiar los enlaces desde el enlace, o sea, tú llegas y te posicionas. Tú estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ah, puedo copiar y pegar, pero como tú dices que no se puede hacer, copiar y pegar. No, 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 es que, a ver, yo copiar y pegar es cuando tú copias y por allá copias un texto largo, ¿cierto? Tú lo que tienes que hacer es irte aquí al enlace. Sí, el enlace, el enlace, el enlace, mira, acá yo tengo pisado el enlace, ese es el que tú te llevas, control C y te lo llevas abajo y le colocas control B y ese es el enlace, solamente te llevas el enlace. Pues, profe, la verdad yo no lo hice porque usted dijo que no quería copy paste. Sí, mujer, pero vuelvo a aclararte, ¿cierto? Porque para eso está esta transmisión. Los enlaces se cortan y se pegan para armar algo que se llama la cibergrafía. ¿Te queda claro? Perfecto, eso fue que, por eso no lo escribí y escribí, pues, de dónde saqué la información para hacer el formato, ¿no? Correcto, pero te quedó aclarado entonces. Sí, señor. Bueno, ya, suficiente, no te preocupes. La Dina sugeriera que fuera una autodologación de algún proyecto y yo le dije, pues, lo voy a aplicar en el mío. Y la segunda pregunta es, vuelvo y juega, ¿el plan de acción lo puedo aplicar al trabajo que yo realizo? Hazlo. Perfecto, gracias. Bueno. ¿Qué otra inquietud, mis queridos aprendices? Por favor, por favor, por favor, por favor, pregúnteme. Luz Dari Moreno, tienes la palabra, sigue, por favor, Luz Dari, que fue la personita que primero llegó a la formación hoy. Diez minuticos antes, muy luiciosa. Luz Dari, sigue. Buenos días, instructor y compañero. Instructor, todavía tengo la misma duda sobre el punto B de comprender de la evidencia 3 de prototipo 2 de solución. No entiendo a qué se ha referido, identifique quién es el usuario, la pregunta de edad, acceso, nivel de ingreso, a quién se está refiriendo. Vámonos a ir a la guía directamente, listo, aquí en la guía, dame el número de la evidencia, ¿cómo se llama la evidencia? ¿De qué actividad? Evidencia de productos, prototipo de la solución, A3EB01. Listo, ¿en qué punto? Dímelo. El punto B, comprender. Comprender, sí, aquí está. Ahora dime, ¿qué pregunta a la que tienes duda? ¿A qué se está refiriendo esa pregunta? Mira, acuérdate que esto es un proceso de solución de problemas, ¿sí? A través de una técnica que se llama Dyson Thinking. Dyson Thinking, esa técnica permite que si tú aplicas estos pasos que están acá, yo te pregunto a ti, ¿tú ya viste el material formativo de esa unidad? Sí, ya yo lo leí, trata de un caso de los viejitos. Exacto, es un caso de los abuelitos, pero yo te pregunto, este es el caso, el caso es de los abuelitos. Pero yo te pregunto, ¿tú viste el material formativo, el material formativo donde explican la técnica Dyson Thinking? Sí, que sale en la plataforma y el material de estudio. O sea, este, te lo voy a presentar acá rápidamente. Este material, ojo, guía de aprendizaje. Esa que, perdóname, un momentico, acá yo miro algo. A A3, E B1, ok. Aquí está la técnica Dyson Thinking. Técnica Dyson Thinking, ¿qué es el Dyson Thinking, cierto? Y acá aparece explorar, comprender, idear, prototipar y la última que es testear. Entonces tú abres acá y te explica, ¿cierto? ¿Qué es explorar? Esta etapa se centra en la generación de una búsqueda, de una pregunta de búsqueda, ¿cierto? Por eso es que allá cuando vino la diapositiva de la compañera, aparecía una pregunta, ¿cierto? Explorar. Pero tú ya es acá, en esta pregunta de edad, sexo y no sé qué, ¿cierto? Como esto viene acá de una pregunta de un problema, ¿cierto? Entonces está planteando un problema que existe para solucionar. Entonces en comprender dice, identifique quién es el usuario, edad, sexo, o sea, quién es la persona a la que tú le vas a solucionar la situación, ¿cierto? O sea, tú tienes que comprender, o sea, las preguntas se están llevando a comprender. Puede ser una empresa, puede ser una persona, puede ser un niño, puede ser un trabajo específico. Entonces tú vas acá, si es una persona, ¿cierto? Si es una persona y no es una empresa, entonces acá dice edad, sexo, nivel de ingresos. Como es un tema de abuelitos, pues tú vas a identificar, en comprender. Entonces acá, edad, pues son adultos mayores de no sé tantos años, sexo, masculino y femenino, nivel de ingresos. Pues pueden ser pensionados, digo yo, ejemplo, ¿no? O salario mínimo legal vigente o no, ¿cierto? Entonces acá tú vas contestando las preguntas para poder ir aterrizando, ¿cierto? La estrategia. Por eso acá, perdóname, aquí abro otra vez. Aquí en comprender abrimos, ¿cierto? Y nos especifica, mira que acá hay unos, unas, es que tienes que cogerte con el material formativo paralelamente. Esa etapa se enfoca en conocer a quién, ¿cierto? Puede ser una empresa, puede ser un animal, puede ser un bosque, puede ser una persona, ¿cierto? Tú identificas a quién, ¿cierto? Esas preguntas que tú contestas acá, según la guía, ¿cierto? Te ayudan a orientar, a aterrizar ese a quién, ¿cierto? Y acá, pues obviamente te invito a que revises el material formativo para que tú vayas dilucidando cada uno de los pasos correspondientes. ¿Es claro? ¿Mi querida Luz Dari? Sí, ahora ya entendí, gracias, instructor. Con todo gusto. Mis queridos aprendices, pregunto si hay preguntas. Si no hay preguntas, levánteme la manito. Y si hay preguntas, hágame las preguntas. Si no hay preguntas, levánteme la manito de que no hay preguntas, de que no hay preguntas. Eso. Jolaine aquí ya la levantó. Instructor, tengo una pregunta que veo. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Jamie Martínez. Jamie, te escucho, sigue, por favor. Bueno, de la actividad 3, del plan de acción, pues en la guía nos dice que nos toca hacer ese plan de acción con respecto a algún área de nuestra vida. ¿Sí o no? Sí. Entonces, tú escoges un caso de tu vida real, ¿cierto? Sí, señor. Sigue. ¿Qué más? Ah, entonces ese anexo lo empleamos y de acuerdo a un plan de acción de nuestra vida lo ejecutamos ahí. Exacto, de tu vida personal. Sí, tú colocas allá una situación de tu vida personal y lo desarrollas con un caso de tu vida personal, ¿cierto? Ah, ok, muchas gracias. Porque estás solucionando eso, listo, de tu caso de tu vida personal. Bueno. Mauricio Mejía, ¿tienes alguna preguntita, Mauricio? Sí, señor. Buenos días para todos. Bienvenido, Mauricio. Cuéntanos. Gracias, instructor. Víctor, lo que pasa es que, bueno, yo sé que por muchas cosas que se salen de las manos del instructor, pues había algunas inconsistencias en cuanto a los videos. Y, pues, eso también me hizo dudar de algunas cosas y sé que no hice la evidencia como tenía que ser. Pero, bueno, hoy tengo un panorama más claro de lo que tengo que corregir y hacer. Y, pues, lo que le quería decir era que muchos de los videos que teníamos para hacer la evidencia se veían, o sea, estaban como muy dudosos. Sí, tienes razón. Yo soy consciente de eso, por eso estoy haciendo esa transmisión adicional muy clarita para que no, o sea, no se me pierdan. Es que aquí no se me puede perder nadie, nadie, ¿cierto? Porque desde la responsabilidad que tenemos y algunas fallas técnicas hubo, que las hubo, ¿cierto? Las hubo involuntarias porque no estaban en mi resorte, fueron unas fallas técnicas. Pues yo procedo a generar una estrategia que permita encauzar esas fallas y sacarlo a ustedes adelante sin ningún inconveniente, muchachos. Quiero felicitarlos porque, como les dije, la mayoría, como el 85% de los que han presentado evidencia, lo están haciendo perfecto, o sea, excelente. Algunas personas, obviamente, en todo el proceso les he emitido un correo, ¿cierto? Dice, por favor, ajuste la evidencia tal, ajuste la evidencia tal, vaya, revise las observaciones que dejó su instructor. Simplemente es ajustarla. La mayoría de evidencias que devolví, pero casi el 80% de las evidencias que devolví, fueron porque no le colocaron portán y cibergrafía. Y si no me colocan portán y cibergrafía, pues esa evidencia no es de nadie, de nadie. Y usted me puede colocar allá, que el señor instructor le envió mi evidencia, ¿cierto? En la cartica que hace inicial y sube el archivo, ¿cierto? Pero cuando yo abro el archivo y no hay nadie, ¿cierto? Resulta que ese archivo tiene que estar marcado, original por usted, siguiendo las normas que se han dicho, ¿cierto? Desde la entrega de información al instructor. O sea, no va hasta la carta ya, ¿cierto? Que usted hace, sino además el archivo tiene que ir digitalizado y en propiedad suya, marcado para que usted responda por ese archivo. Es importantísimo eso. ¿Vale? Mauricio, ¿queda claro? Sí, señor. Muchas gracias. Con todo gusto. Muchachos, voy a revisar aquí el chat rápidamente. No hay preguntas. Entonces, ha sido de un agrado compartir con ustedes. Espero que tengan una amplitud informativa mucho más robusta, mucho más consistente. Ya con ejemplos ya muy claritos. Y ahorita me voy a proceder a descolgar la información, a subirla a mi canal de YouTube. Y les va a llegar a ustedes por correo electrónico y también la voy a subir a plataforma. Usted es un abrazo gigantesco. Aquí es de la ciudad de Medellín. Con mucho cariño, la mejor energía, la mejor actitud. Y siempre con toda la tranquilidad y la responsabilidad que nos merecemos todos. Un feliz fin de semana y que Dios nos los bendiga. Gracias por todo, muchachos. Ok, gracias. Que tenga un buen día. Que tenga un buen día. Gracias, doctor. Muy bien, doctor. Un día para todos. Gracias. Felicidades, muchachos. Bendiciones.